Hola, ¿qué tal? Bueno, pues al final me he decidido por mostraros el overclocking variable que tengo puesto en la Mega Drive. La idea es poder cambiar la frecuencia que le damos al procesador en tiempo real mientras estoy jugando y ver esa frecuencia. Entonces, para esto tenemos la placa roja, que es un lector de frecuencias, y la placa verde, que es un oscilador variable. Bajamos un poquito la luz para ver mejor el display, y podremos observar que según giramos el tornillito, cambia la frecuencia. Esta frecuencia es la que estamos enviando directamente al procesador. Y todo sin pausar, sin apagar, en tiempo real. Os detallo un poquito cómo están conectadas las dos placas. En este punto tenemos la salida del oscilador, que nos va a dar la frecuencia. Y lo tenemos conectado a dos puntos. Por un lado, al lector de frecuencias, y por el otro lado, a la entrada del procesador. Este es el punto donde está conectado al lector de frecuencias, y este es el conector que va a la patilla del procesador. Tenemos la otra patilla que desconectamos, y la hemos dejado conectada a este cable. Ya os contaré un poquito más adelante por qué. Entonces, estos dos otros conectores es alimentación. Por no sacar 300 cables, pues hemos aprovechado la salida de alimentación que nos da la placa de lector de frecuencias, y la hemos conectado directamente al modulador. Y esa otra patilla que hemos desconectado del procesador para poder conectar en el propio cable con la frecuencia variable, pues podemos hacer el pequeño experimento de conectarlo al lector de frecuencia. La Mega Drive en este punto como está configurada son 7,6 MHz, y si conectamos la antigua salida de reloj que iba al procesador, pues debería darnos 7,6. Enchufamos la Mega Drive, y sí, justo, tenemos 7,6 MHz. El lector de frecuencias funciona bastante bien. El montaje este en general no es una cosa del otro mundo, no se ha visto mucho, pero al final es un oscilador variable y un lector de frecuencias. No es nada del otro mundo, no es nada caro, y bueno, pues si te apetece jugar con tu Mega Drive, pues yo creo que es una idea sencilla, barata, y que prácticamente cualquiera puede montar. Por favor no ríais de mis soldaduras de pegote gordo, que de momento funciona bastante bien. ¿Y por qué hacer overclocking a vuestra consola? Bueno, pues la verdad es que algunos juegos de Mega Drive ganan mucho si tenemos overclockada la consola. No pasa en todos, pero os voy a enseñar unos cuantos en los que si tenéis la Mega Drive overclockada, se marca la diferencia. El primero es el Hard Driving, un juegazo que en su época era un reto tecnológico, gráficos en 3D, en tiempo real, con inclinación, pues algo de física. La verdad es que tenía unos ports bastante malos para ordenadores personales y la versión de Mega Drive es sobresaliente. Eso sí, no se la enseñáis a vuestro primo de 12 años que se hace el Arakiri. Como veis va un poquito a trompicones. En su época también se hablaba de él como un juego que iba mal, se podía jugar, pero es un juego que va mal. Lo que vamos a hacer es ponerlo a 10 MHz para que veáis la diferencia. Y una gran diferencia. ¿Y por qué 10 MHz? La verdad es que es la frecuencia que menos problemas da. Si veis por los foros, por YouTube, el mod fijo de overclocking a la Mega Drive es a 10 MHz. Si lo ponéis a 11, 12 vais a tener problemas, os lo garantizo. Va a depender muchísimo de cómo hagáis el mod, de qué consola tengáis. Y de verdad no vais a estar contentos. Si queréis hacer un mod a la Mega Drive de overclocking, ponerlo a 10 MHz. Solo si tenéis un interruptor para jugar con diferentes cristales, pues yo jugaría entre 10 y 12. La verdad es que a más de 12 se cuelga fijo. Entonces entre 10 y 12 seguro. Vamos a verlo. Pausamos. Cojo el destornillador. Y lo vamos a poner a 10 MHz. Como habéis visto antes, girando el tornillito en sentido contrario de las agujas del reloj, pues estamos aumentando la frecuencia. Ahí veis cómo va cambiando el contador. Y llegamos ya casi a 10. Ahí tenemos los 10 MHz. Quitamos la pausa del juego. Y ya notáis que esto va de otra manera. Que la verdad es que si hubiese salido así el juego de serie, hubiese sido un juegazo. No hubiese el tema de rendimiento, no hubiese pasado por la cabeza de nadie. Porque el juego va fluidito. Tiene algún problemilla, como todos, en momentos en los que sí que requiere un poquito más de micro. Pero el juego, la verdad es que va bastante mejor. Si os gusta el hard driving, tenéis que bloquear la Mega Drive. Eso, sin duda. Y aquí pasamos al siguiente juego. El Outrun. Todos estos juegos en los que la Mega Drive tiene que simular el zoom sobre los sprites. Pues se nota enseguida que ganan cuando con el overclocking. El juego va bien, el juego va muy bien. Nunca ha tenido ningún problema de rendimiento. No es un juego como el anterior, que sí que ha tenido su leyenda negra. El Outrun es un buen port para Mega Drive. Pero cuando lo pongamos ahora a 10 MHz, vais a ver que la diferencia también es importante. Fijaros en la carretera, en cómo están simulando la velocidad, con los dos colores. En cómo los sprites de los objetos laterales se acercan. Porque cuando lo pongamos a 10 MHz, la cosa va a cambiar mucho y para mejor. Pausamos el juego y vamos a ponerlo a 10 MHz. A subir un poquito la velocidad. Porque esto a oscuras, como podéis comprender, es más complicado. Ahí tenemos los 10 MHz. Si os fijáis, el cambio es importante. Parece que le hemos metido una marcha más al coche. El efecto de los dos grises de la carretera, veis que va mucho más rápido. Se nota también en el efecto zoom de los sprites, de los objetos laterales. Es un juego que gana mucho con el overclocking. Y el siguiente juego es muy parecido. El Hang-On de SEGA. Le he dedicado unas cuantas horitas a este juego. A este juego le pasa exactamente lo mismo que al Outrun. Se nota muchísimo el overclocking. Además, en este, el tiempo pasa más rápido. Esto no dice mucho a favor de los programadores. Pero bueno, la verdad es que es un juego como el anterior. No ha tenido leyenda negra de programación. Es muy buen port. Tiene el problema técnico que tiene la Mega Drive. Que no es capaz de hacer un zoom sobre los sprites. Por lo tanto, pues tiene diferentes sprites para simular diferentes momentos de acercamiento. Entonces, cuando le metamos el overclocking vais a ver que todo va mucho más rápido. Mucho más fluido. Y que el tiempo pasa más rápido con este vídeo. Ahí tenemos los 10 megahercios. Y es otra cosa. Es que es otra cosa. Es que es jugar a otro juego. Y la verdad, un juego mejor. Y el último juego que os voy a enseñar, pues es el Contrapunto. Es un juego que está tan bien hecho que no se nota el overclocking. O por lo menos, yo lo noto. El Grand Street Rage 2. Para mí, el mejor juego de Mega Drive. Al que más horas le he echado. Un juego para dos personas. Que he jugado mucho con mi hermano. Y la verdad es que no se nota el overclocking. Lo he probado a todas las velocidades. Y es un juego que está tan bien hecho. Que no hay manera de mejorarlo. Os dejo un poquito para que lo veáis. Y la verdad es que no hay manera de mejorarlo. ¡Que no hay manera de mejorarlo! ¡Sisos! 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 Vamos a juntar unos cuantos malotes en la pantalla Para intentar forzar al máximo el procesador Y tratar de ver alguna mejora en el overclocking Aquí hemos pausado el juego 10 megahercios Y vosotros mismos Así en general, la verdad es que yo no lo veo Puede que en algún punto donde se junten muchos Pase algo, pues a lo mejor el overclocking os solucione Algún momento de estos de ralentización Pero en general, este es uno de los juegos En el que el overclocking no se nota No, no, no Y para los que os haya convencido el montaje Pues os voy a comentar un poquito Las placas que he utilizado Y un poquito así Las líneas generales Como os he comentado antes Este montaje tiene un lector de frecuencia Y un oscilador variable Que es la plaquita verde Este oscilador variable es un modelo de R100 Y está basado ya en el archiconocido LTC 1799 Que nos va a dar un rango de frecuencias Entre 1 kilohercio y 33 megahercios Como ya os suponéis Pues la megadrive a partir de los 15 Ya es un imposible Pero bueno Para mí es lo más sencillo Veis los dos rectángulos azules Son dos resistencias variables La de la derecha es la principal Y la de la izquierda ya pues es el ajuste fino El que nos va a dar la precisión Pero de nada sirve Poder jugar con la frecuencia Si no sabemos a cuánto estamos poniendo En nuestro procesador Y para esto entra en juego El lector de frecuencias Que es la plaquita roja Este lector de frecuencias Es capaz de leer entre 1 kilohercio Y 50 megahercios Entonces nos va sobrado Para nuestro cometido Lo compré en AliExpress Venía sin montar Lo tuve que soldar Como se puede ver Pero la verdad es que Está muy bien pensado Para montajes de este tipo Cuando un poquito la estética Pasa a un segundo noval O incluso Algunos de nosotros Nos gusta este Este rollo Y poco más puedo contaros La verdad es que El objetivo de este vídeo No es enseñaros A hacer una modificación Para la megadrive No es enseñaros A hacer el mod De overclock Para la megadrive Porque eso ya lo podéis ver En 20 mil vídeos de YouTube Súper bien hechos Súper bien grabados Sino para esa gente Que ya le tiene de todo Hecho a la megadrive Pues un poquito más Darle esa vuelta de tuerca Para poder seguir divirtiéndoos Con vuestra consola favorita Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Muchas gracias por verme Y un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!